Federal. Muy bien, vamos a tratar de distendernos un poquito luego de tanta atención. Vamos a ver cómo viene el clima para esta semana. Por eso Valentina está con nosotros. Valen, ¿cómo te va? Muy buen lunes. Hola Fabi, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Bueno, ¿qué tenemos para la semana? Y bueno, te cuento, tenemos novedades. Para hoy tenemos un núcleo cálido que estará afectando a gran parte de la provincia. ¿Qué quiere decir? Esto estará afectando a las temperaturas máximas que van a estar superando, presta atención Fabi, los 33 grados. Más hacia el norte van a estar alcanzando los 40, tanto en Tartagal como en Rivadavia y en Orán. Y en el centro, en la capital salteña, va a estar rondando los 35 y 36 grados para este lunes. Así que comenzamos una semana muy calurosa y muy linda, muy pero muy linda. Ahora nos vamos a la presentación. No se muevan, que ya seguimos. Y ya que todos pedían el calor, lo tendremos en este lunes. Comenzamos como siempre por la zona norte y hoy nos toca ver Tartagal. En cuanto a la máxima, está prevista que supere los 38 grados casi llegando a los 40. La mínima será de 17 y el cielo parcialmente nublado. Ahora seguimos en similares condiciones. Llegamos a Rivadavia, en donde el cielo también se encuentra parcialmente nublado con estos intervalos de nubes y sol. En cuanto a la máxima, está prevista que también supere los 37 grados, mientras que la mínima será de 16 grados. Ahora seguimos para San Antonio de los Cobres, en donde el cielo también parcialmente nublado, con una máxima que va a estar alcanzando y superando los 20 grados, mientras que la mínima de 4 grados bajo cero. Y en la capital salteña, el cielo en Salta también parcialmente nublado, con estos intervalos propios de nubes y sol. En cuanto a la temperatura, la máxima va a estar alcanzando y quizás superando los 35 grados, mientras que la mínima será de 12 grados. Para mañana martes, 24 de máxima, 7 grados de mínima y el cielo parcialmente nublado. Con estas novedades llegamos al final. Me despido hasta mañana martes. Que tengan una hermosa jornada y nos encontramos mañana en El Mundo en la Noticia.